Estados Unidos, el ídolo pop, quien en las redes sociales luce muy enamorado de su esposa, Hailey Baldwin, según un portal informó que esa actitud no es del todo cierta. Ya que afirman que Bieber se niega a dejar de tener contacto con Selena Gomez a pesar de que está casado. Ya que también dijeron que el cantante quiere decirle a Selena que se ve increíble y está realmente feliz por ella, luego de que viera a la cantante en Cannes. Por su parte, los dos están luchando contra la depresión, pero a Selena se le vio muy relajada en las playas de Nayarit, México. Esta nota incluye información de América TVT más Let's Block a Des. Guay. Guay.